La Comisión de Seguridad en el Transporte de Canadá afirmó que realiza ya una investigación exhaustiva y objetiva en el caso del accidente aéreo en México en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más. La vocera de la dependencia confirmó que los investigadores canadienses acreditados a la TSB ya están en México para recabar las pruebas necesarias. Detalló que las funciones de los representantes canadienses acreditados son apoyar y guiar a la Autoridad de Investigación Extranjera para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.